¿Te gustan los caballos, los vaqueros y las cosas relacionadas al viejo oeste? Pues en Tlaxcala existe un lugar increíble que debes conocer. Sin más preámbulos, ¡vamos allá! ¿Buscas una experiencia distinta? Pues en las recomendaciones de hoy tenemos algo especial para ti que te hará sentir como en el viejo oeste. Se trata de El Gran Chaparral, un lugar de esparcimiento con temática de vaqueros donde puedes disfrutar con tu familia y amigos de una cerveza, botanas, platillos, la especialidad de la casa, uno que otro trago o un delicioso pulque natural en una atmósfera ambientada con música que te hará sentir como en el viejo oeste. Este lugar es completamente ecológico, pues fue construido con troncos de árboles de la Malinche que a causa del gusano descortizador murieron y fueron reutilizados con este tipo. Sus administradores también realizan una campaña de concientización sobre el cuidado del medioambiente y si asistes a este lugar, ellos te regalarán un pequeño árbol para que lo siembres y cuides en tu casa o en alguna área verde. A mí me tocó un pinito, pero tienen diferentes variedades. También cuentan con diversas áreas y actividades como una pequeña alberca para que puedas refrescarte en estos días calurosos, funciones de cine al aire libre y una cabina de audio en donde ponen música para abrir la pista de baile y disfrutar de una buena tarde. E incluso puedes rentar una pequeña cantina privada, ya sea con amigos o pareja, a un precio bastante accesible. Y bueno, ¿qué tal amigos de Cuadratín Tlaxcala? Nos encontramos en las instalaciones de El Chaparral y bueno, pues el día de hoy nos acompaña aquí su buen amigo Daniel. ¿Qué tal Daniel? Mucho gusto y muchas gracias también por aceptar la invitación y pues por venir a hacer una colaboración con Cuadratín. Y bueno, pues Daniel es integrante de todo el equipo que trabaja aquí en El Gran Chaparral y bueno, pues él nos va a explicar más a detalle en qué consiste y más que nada el tipo de concepto de este lugar. Como vemos, pues es un bar un poco diferente a lo que comúnmente a veces la gente suele ir. ¿Qué tal? Explícanos de dónde nace este concepto y por qué aplicarlo. Bueno, se deriva el nombre El Gran Chaparral. Bueno, le pusimos El Gran Chaparral porque deriva de una serie de televisión del año 1980 y eso dio, bueno, un paso a que nosotros hicieramos este botanero familiar. Pues, ¿qué tal? ¿Cómo ha sido la aceptación del público? Pues muy agradable, la verdad aquí la gente se siente aquí soñadora, le gusta, dicen, no, pues yo quiero tomarme la foto aquí. Bueno, aquí también que nos ven con el porte vaquero y todo eso. Sí, así es. A ver, joven, una foto, una foto, sí, claro que sí. Perfecto, y bueno, vemos muchos troncos y varias cosas. ¿De dónde se consiguen todos estos troncos? ¿Ustedes los van a talar? ¿Tienen alguna persona que se los trae o cómo es esto? Ah, bien, los árboles los traemos, la verdad, de lo que es nuestra querida Malinche. El señor Juan López es el que nos apoya con traer los troncos. La verdad, todo el tronco que usted mira a su alrededor, en la parte de aquí atrás y todo eso, son árboles enfermos que la verdad pues ya termina su ciclo de vida, más que nada porque ahorita hay un gusano o una bacteria que los está matando. Tenemos un permiso para traer árboles de nuestra querida Malinche. Y bueno, pues para los amigos que quieran venir a visitarlos, ¿en dónde están ubicados? ¿Cómo llegan? Bueno, pues nos encontramos en Paparodos, Tlaxcala, en la calle Avenida Morelos, Cañada, Morelos, Avenida Prolongación. Perfecto, amigos, pues no se diga más, ya lo saben, ya se los mencionó aquí mi amigo, así que ¿qué esperan para venir a darse la vuelta? De antemano yo te agradezco y pues bueno, vamos a ver qué cosas hay más allá adentro y pues ahí estamos pendientes, muchas gracias. Ya no lo pienses más, ven y disfruta de una experiencia distinta, acércate a la naturaleza y diviértete un rato en el Gran Chaparrán, no te vas a arrepentir. Al igual síguenos en nuestras redes sociales como Cuadratintlaxcala y recuerda que esto es Cuadratips.